Hola soy Roxana Corcuera y esta es mi historia. Soy peruana de nacimiento, mis padres son peruanos. Nací hace 52 años en Lima, Perú y a muy temprana edad con ya casi 6-7 años me diagnosticaron dislexia. En esos años, como todos comprenderán, era muy difícil el diagnóstico. Estaba en un colegio religioso donde no estaban realmente los profesionales, los maestros, pues bien educados sobre el tema. Así que me retrasé un año escolar. Fue difícil ver a los compañeros avanzar cuando tú te quedas atrás. Es difícil cuando no entiendes por qué no puedes leer a temprana edad y por qué te es tan difícil conjugar las palabras, las letras. Porque cuando escribes, sabes lo que estás escribiendo, entiendes perfectamente el significado y sin embargo, en un papel, escribes completamente diferente. Y se me hacía muy complicado. Gracias a Dios, mis padres tomaron todas las providencias, me ayudaron teniendo maestros para que pudiera yo sobrepasar y sobrellevar todo el tema de la dislexia. Fue difícil, muy difícil, porque en esos tiempos, como dije antes, era difícil encontrar los maestros apropiados. Sobre todo, en ese tiempo, la letra con sangre entra. Entonces, muchas veces me vi sometida a rigurosos castigos, como poner las manos y darle las reglas. Si no contestabas, o los famosos jalones de cabello, de orejas, que lejos de quizás ayudarme en entender y comprender, pues me tenían más bien asustada cada vez que llegaban esas famosas terapias para ayudarme. Me aboqué siempre por las artes. Siempre me gustó más dibujar, porque me era muy difícil comprender realmente a través de la lectura. Recuerdo que cuando empecé el high school o la secundaria, como le decimos en mi país Perú, pues mi hermana menor me leía. Me andaban a leer muchos libros y recuerdo que yo le entregaba el libro y le decía que por favor me leyera el libro para poder hacer la tarea. Y creo que esto fue algo fabuloso en mi vida. me ayudó muchísimo a comprender, entender y amar, a empezar a amar la lectura de alguna manera, y a tenerle más respeto y menos miedo, que era lo que tenía al principio. Así que, así fue más o menos ocurriendo mi infancia, adolescencia y después mi juventud. mi juventud fue, como yo digo, algo como un juego, un juego del universo que hizo en mí, ya que estudié diseño publicitario y terminé siendo maestra. Una maestra disléxica en el colegio militar en el que pertenecí y estuve trabajando por algunos años. Me sirvió muchísimo. La autoestima, obviamente, se eleva como persona. Te ayuda a darte cuenta que a pesar de las barreras que puedas tener en la vida y que te acompañarán el resto de tu vida, puedes lograr vencer y hacer algo con ella. Y mostrarle a otros que también lo pueden lograr. Creo que eso fue una de las primeras veces que me sentí que estaba y me sentía feliz conmigo misma, con los logros profesionales, personales, ya de un adulto. Siempre están los miedos. ¿Qué va a pasar? Porque tienes o padeces de algún diagnóstico o te haces diferente a los demás. Esta parte es la que más te asusta como persona. Y, por supuesto, asusta a las personas que te quieren, a tus padres, tus hermanos, a las personas que están más cerca a ti. Recuerdo que llegué a Miami en el año 95. En el año 96 me caso. Ya voy a cumplir 29 años de casada. Bueno, ya los cumplí este año. Y tengo dos hijos. Uno tiene 25 años, Sebastián, y el otro tiene 24 que se llama Brian. Y, bueno, desde hace 24 vengo navegando ese barco en este mar que muchas veces es calmo y muchas veces está algo excitado y travieso. Y esas olas están terribles en casa, pues vengo navegando el diagnóstico del autismo. Aprendiendo más de él y tratando de ser mejor cada día para ese joven ahora que tanto nos necesita. Durante estos años creo que he pasado por muchas historias. La primera creo que cuando me dieron el diagnóstico con Brian fue de encajar. Fue el primer error que cometí. Creo que como padres no debemos de querer que nuestros hijos encajen, ¿no? Creemos tanto en una sociedad que tenemos que pertenecer a ella y no ser diferentes porque entonces nos ven raros. Somos raros. Y ese fue el primer error que cometí. Cuando entendí, comprendí, llamé esa diferencia poderosa, fuerte, valiente, que me llena, que me alegra cada vez que hace algo hermoso. Cada vez que me enseña la pureza de su alma, me doy cuenta de que no quiero que sea igual a los demás. Que me encanta que sea diferente, que me enseña cada día. Y el autismo ya no es ese dolor que antes sentía, esa tristeza que podía haber por esa palabra, ¿no? Autismo. Que muchas veces cuando te la dan en una cita, un neurólogo te puede diagnosticar a tu hijo en tan solo dos a tres minutos en una cita y te dicen, bueno, next, el siguiente, ¿no? Y te dicen, tiene autismo, no tiene cura, tienes que sacarlo del sistema escolar y, mamá, prepárate porque con él te vas a quedar y no va a avanzar, no va a ser esto, no va a ser el otro. Y no, 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 y esa palabra te retumba en los oídos, en la cabeza y tú dices, wow, ¿qué es lo que me espera y qué es lo que le espera a él cuando yo no esté por el resto de su vida? Y eso, eso es el primer choque que uno tiene tan fuerte porque no sabes qué significa, no sabes lo que te están dando en dos minutos de consulta y te abren la puerta y, next, el siguiente paciente, por favor, que tengo que diagnosticar. Entonces, la parte humana creo que también se pierden estos diagnósticos tan rápidos, tan insensibles, ¿no? Es una situación donde no se trabaja para dar este diagnóstico a los padres, para apoyarlos desde el principio, para sacar adelante a tantos y tantos niños que son diagnosticados, ahora jóvenes y adultos también. Entonces, creo que la unidad familiar, que mi esposo y yo nos volviéramos uno, que envolviéramos a su hermano mayor y a la familia completa en el diagnóstico, que no le ocultáramos a nadie en casa ni a los amigos, ¿cuál era el diagnóstico de mi hijo? Bueno, enfrentar ese diagnóstico con todos porque muchos de ellos volaron, desaparecieron, tanto amigos como familiares y eso es bueno porque te quedas con lo mejor que está en tu vida, con la gente que te ama y que ama sobre todo a tu familia y a tu hijo y eso es lo más lindo que pueda haber. Creo que navegar con ellos todos estos años ha sido maravilloso porque cada vez que hay cualquier tema sobre el autismo, mi teléfono suena, los mensajes suenan, entonces es esa gente que siempre está atrás esperando, pues, poder seguir ayudándote y ser parte de tu vida, ¿no? Y eso es lo que me encanta. Creo que me quedo con mi familia. Brian, bueno, Brian fue diagnosticado con autismo severo. Por años, Brian no dormía más que dos horas diarias. Estuve casi tres años sin dormir porque me quedaba cuidándolo por la noche. Cuando dormía inmediatamente me acostaba. Recuerdo que trataba de siempre dormir abrazada a él para que cuando se despertara, despertarme y prevenir muchas cosas, muchas situaciones de peligro que podían ocasionar mientras todos dormían en casa. Recuerdo que me adelgacé muchísimo. El estrés que uno como madre vive es duro. Cuando pasan años, tu hijo ya tiene casi seis años y nunca se ha sentado en una mesa. No lo has visto por años sentado en una mesa. Entonces, trabajar con todo esto y cuando logra sentarse o logra abrazarte o logra contactar la mirada y decirte tantas cosas con esos ojos es simplemente una emoción tan grande que parece que te va a romper el corazón en pedacitos y que lo quieres transportar en el mundo entero, que todo el mundo sepa lo que te está pasando. Brian me ha enseñado tantas cosas en estos 24 años. Recuerdo que un día le digo a su terapista del habla por qué él no puede hablar, por qué veo otros chicos que sí van avanzando y Brian se queda atrás rezagado en el habla. Creo que eso ha sido uno de los problemas más grandes y esa aceptación. Recuerdo la primera vez que Brian pintó y a través del color su maestra de arte, que me había escuchado muchas veces quejarme de este tema, me dice ¿te has dado cuenta que Brian te está hablando a través de su arte? Y yo la miré como diciendo, ay por favor, se volvió loca, ¿qué pasa? Y cuando miro la pintura de Brian simplemente, ay no, eso fue verdaderamente hablar. Los colores eran hermosos, Brian sonreía mientras yo veía su obra. Y recuerdo claramente que cuando la miro a la terapista de arte le digo, Brian puede hablar a través de su arte. Y hay muchas formas de poder comunicarse, hay muchas maneras de poder decirle a las personas que te rodean y a toda una sociedad que estás aquí y expresarte. Y esta es una de las maneras que Brian tiene para expresarse. Y poder comprenderlo creo que ha sido una de las cosas más valiosas que he tenido y que me ha hecho sentir más mamá que nunca de Brian. Lograr ver que va avanzando y va superando etapas, barreras, va mejorando cada día, pero que sobre todo y sobre todas las cosas es feliz. Hace poco me preguntaron y eventualmente muchas personas me preguntan ¿qué es lo que quiero para Brian? Quizás muchos quieren, no sé, que su hijo sea ingeniero, astronauta, abogado. Y yo siempre quiero que sea feliz. Creo que ese es mi principal reto en la vida. Lograr que cada minuto sea feliz, que se sienta amado. Que se sienta un joven, un adulto que tiene a sus padres, que tiene dignidad, que tiene un espacio. Un espacio, un espacio ganado en el mundo por ser quien es. Él es Brian, él es muy especial. Y en nombre de él, hace algunos años, abrimos Brian's Art Foundation. Y Brian's Art Foundation sobre todo trabaja con personas diagnosticadas con autismo y otros diagnósticos, como el Down Syndrome, por ejemplo. También, bueno, dislexia, déficit de atención, hiperactividad. Nosotros tratamos de reunir el dinero necesario para cubrir ciertas terapias que son de alternativas, por ejemplo, que no cubren un seguro, sea privado o sea público. Y estas terapias pueden ser de arte, de música, equinas, natación, de baile, en fin. Estas terapias que hemos visto con el paso de los años que ayudan muchísimo a las personas diagnosticadas con autismo. Entonces, esto es lo que hace Brian's Art Foundation. Aparte de siempre, bueno, estar enfocados en traer los diferentes informes que hay sobre las nuevas terapias y lo nuevo que puede estar sucediendo para beneficio, por supuesto, de los nuevos diagnósticos y los que, como mi hijo, pues ya han sido diagnosticados hace muchos años. Brian's Art Foundation también se encarga de hacer eventos sociales porque cuando pasó la etapa escolar me doy cuenta que después que salen de la escuela no hay absolutamente nada. Durante la época escolar nuestros hijos van que el 4 de julio, que navidad, que el día del amor y la amistad, el día de la madre, los abuelos, el padre, tienen muchas actividades, las graduaciones, que hacen todos los años, pero cuando salen de la escuela ya se acabó todo eso. No vuelven a tener ninguna fiesta, ninguna reunión, no vuelven a salir entre amigos. Muchas veces es culpa también de nosotros, los padres, que no hacemos esa amistad fuera de la escuela con otros padres para que nuestros hijos puedan tener y sociabilizar. Y esta parte es importantísima porque aquí es donde viene la depresión, donde se quedan en casa, tristes, donde no quieren salir. Y eso es lo que hace Brian's Art Foundation. Estas reuniones donde ellos pueden hacer karaoke, pueden bailar, las fiestas de fin de año donde compartimos regalos, es muy lindo. Yo creo que aquí es donde nos damos cuenta que así como a ti y a mí nos encanta salir a un cine o a bailar o a comer a algún lugar o simplemente compartir en la casa con algunos amigos un fin de semana, ellos también tienen derecho y por supuesto que también les gusta estar con otras personas. y eso realmente es triste cuando se acaba la escuela y prácticamente se acaba este mundo. Mi principal temor es el día que yo ya no esté, el día que su padre no esté. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con otros jóvenes como él? ¿Qué necesitan ayuda para su vida diaria, para sus rutinas? ¿Qué va a pasar cuando hay una sociedad que todavía no acepta estas diferencias? Cuando no acepta un pensamiento distinto, cuando todavía te miran y te miran como si fueras un completo extraño y te lo hacen sentir, que es lo peor, con miradas, con orgullos, me asusta mucho. Estamos trabajando en eso. Creo que es importantísimo crear algo para que cuando los padres ya no estemos, ellos puedan estar protegidos. Entiendo y averiguado y sé que hay muchos lugares donde nuestros hijos, claro, pueden estar, pero volvemos a lo mismo. Pueden estar ahí, pero no son llevados como sus padres. Los llevarían a una reunión un fin de semana, al parque con amigos otro fin de semana. Simplemente están en una casa 24-7 y muchas veces topados con medicamentos para que estén tranquilos, para que no molesten, no estén con hiperactividad y simplemente pasar el día. Creo que eso no es vida y no es digno para nadie. Quiero trabajar en esto. Es importante. Y creo que es muy duro, me asusta, me asusta mucho ese tema. Los años van pasando y como padres vamos creciendo, ¿no? Entonces esto se va acentuando. Es una preocupación que definitivamente vamos a tratar de trabajar. ¿Qué es lo que se puede hacer por nuestros hijos? Para que no solamente vivan en una casa y les den un plato de comida, no falte la luz o el agua, sino también tengan derecho a poder tener una vida, a poder salir, a poder compartir con otras personas, a sociabilizar, ¿no? Creo que esta parte es fundamental en la vida de cualquier ser humano, para no caer en una depresión, para no sentirse solo, para que no nazca la tristeza, ¿no?, en esta persona. Y lo vemos en muchos casos. Gracias a todos por estar el día de hoy y escuchar esta historia. Gracias a Spica por darme la oportunidad de poder contar la historia de Brian y la historia de Brian's Art Foundation, cómo nació y todas las expectativas que tenemos. Gracias a todas las personas que han colaborado con nosotros para que a lo largo de estos años nosotros todavía podamos estar haciendo muchas, muchas obras en nombre de todas estas familias que tanto lo necesitan, a los miembros del Board y, por supuesto, a todos los sponsors que siempre han creído y han apostado por nosotros. Muchas gracias.